Hoy le queremos informar al país que hemos hecho una alianza para desarrollar el ecosistema de innovación, la formación, pero también muchos otros temas que tienen que ver con tecnología, con 13 grandes empresas del mundo. Estamos muy orgullosos y con mucha satisfacción de pertenecer a Avanzatec, la estrategia del ministerio para que tengamos las posibilidades en toda Colombia en términos de certificaciones, estudio y avance en términos de ciberseguridad. Vamos a formar en primer lugar más de 60 mil colombianos con certificados de ellos mismos de las industrias, vamos a trabajar para trabajar en innovación y que ojalá muchos de estos colombianos nos puedan participar laboralmente de estas empresas. Y esta alianza que tenemos con el ministerio, con este proyecto es excelente porque nos da la posibilidad de poner nuestros cursos, por ejemplo, de 5G, de IoT, de Automation en manos de todos los usuarios en Colombia para que generen sus competencias. Este año traemos ofertas de dos rutas principales, una de inteligencia artificial aplicada y otra ruta de Machine Learning. Esperamos contar con muchos participantes este año y lograr las metas que tenemos con el Meeting. Puede participar cualquier colombiano, pueden tomar cursos por cualquiera de todas estas empresas que son las que van a certificar, como son certificados de industria, pues está validado a nivel nacional y mundial y pues para las empresas cuando uno busca oportunidades laborales, pues que esté certificado por la misma empresa, pues le da muchas garantías. Muy orgullosos con el ministerio de poder lanzar Avanzatec. Es un programa que nos lleva para poder desarrollar pilares y poder cerrar esa brecha digital en capacitación, en bases de datos, cloud, inteligencia artificial, para que los colombianos puedan tener más opciones en el país y puedan acompañar la revolución industrial. Invitamos a todos los colombianos a que se registren en la página www.avanzatec.gov.co, donde encontrarán siete cursos en tecnología, inteligencia artificial, 5G, nube, big data. Mejor dicho, tienen todo un listado de cursos en los que pueden atender, estudiar y certificarse. Ministerio TIC.